El Crimen No Paga El Crimen No Paga La Justicia Chega No importa lo que hagas ¡Guardia! Ahí fue madre, chinchilla ¿Aló? Sí, jefe, salgo para la oficina No pude contestar No, no pude A pesar de que chinchilla lo marca a presión Armando ha logrado dedicar el tiempo necesario A la reconstrucción del caso de dos jovencitas Que fueron reclutadas en Medellín Y enviadas a un prostíbulo en Los Llanos Con la falsa promesa de un trabajo decente Tanto la fiscal Clara Garzón Como Ophelia, la mamá de una de las niñas Fueron claves para el reportero Esto fue una experiencia muy amarga para todos Lo bueno fue que Melisa ayudó a los investigadores Sí, claro, ella le contó todo a la fiscal Esta es doña Mariluz La que nos llevó para allá Y este viejo era el que nos pegaba ¿Estás segura, Melisa? Se llama don Alirio Era el que nos llevaba las cuentas de todo De las amanecidas, de los raticos y de lo que le debíamos No, jefe, estaba en plena entrevista ¿Me vas a fallar con lo de los diputados, Armando? ¿Cómo se le ocurre, Chinchilla? Déjeme, termino aquí, le paso esa nota Antes que nada Armando quiere pasar en limpio algunos datos De este terrible caso de esclavitud moderna Gracias al rastreo telefónico Y las búsquedas en bases de datos La Fiscalía, con el apoyo del CTI y la SIGIL Realizó 12 allanamientos en varias ciudades del país También se efectuaron capturas Y se recogió más evidencia contra los implicados Sí, a la orden La señora Mariluz Carvajal A la orden Buenas tardes Tenemos una orden de captura y allanamiento en su contra Por trata de personas No, esto es imposible Tiene derecho a guardar sin eso Tiene derecho a un abogado 60 menores y varias jóvenes Todas ellas sometidas al ultraje Y a la violación de sus derechos Fueron rescatadas en los allanamientos Mariluz Avendaño, Alirio Betancur Y otros 12 integrantes de la red Aceptaron los cargos en su contra Y fueron condenados a 12 años de cárcel Por trata de personas Explotación de menores Y falsedad del documento Las menores rescatadas Recibieron atención en los centros de atención integral A las víctimas de delitos sexuales Caipas de la Fiscalía Ay Karen Por fortuna La pesadilla terminó Para Melisa y Karen Quienes a pesar de las secuelas Tratan de salir adelante El reto del Estado Garantizar el mínimo vital Para que nuestros jóvenes No caigan en las garras De la delincuencia Limadas las asperezas Nuestro reportero se prepara Para terminar su jornada ¿Cuál será su próximo caso Para El Crimen No Paga? El Crimen No Paga Si crees que siempre la suerte te ampara Recuerda mi dicho El Crimen No Paga ¿Cuál será suizzle? ¡Gracias! Gracias por ver el video.